Y en este caso, señores, de estas municiones que se vendieron a Haití, ya se armó el combo. El Ministerio Público determinó, supuestamente, cuáles son las personas que están involucradas en este caso. Hay unos 11, ¿verdad? 10, bueno, sí, 10 involucrados, 10 involucrados. Y el Ministerio Público y el gobierno han involucrado a Danilo. Lo han involucrado y eso lo vamos a decir un poquitito más adelante y vamos a ver por qué. Fíjense, dijimos la semana pasada que nos habían llegado informaciones sobre el caso y de que había un colaborador muy, muy allegado al mismo jefe de la Policía Nacional. ¿Qué hay que decir ahí? Que esta información fue corroborada por el periódico Acento, que luego publicó de que ellos tenían fuentes de que uno de los involucrados era también muy allegado al jefe de la Policía. Sí, ¿eso qué está diciendo? Muy allegado al jefe de la Policía, eso es lo que decía. Eso lo corroboró el periódico Acento. Entonces, también decíamos que la semana pasada o la semana anterior había sido cancelado el señor Narciso Félix Romero, coronel, que era el intendente, el encargado, ¿no?, de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Coronel, ¿verdad? Está también el subintendente, Juan Miguel Pérez Soler, Capitán Nelson Valdés, Capitán y Auditor Víctor Manuel Santos, también Marino Rodríguez Toribio, Sargento Mayor Miguel Ángel Gómez Espallat, Cabo Juan Luis de Díaz Medina, Razo Rubiel Martínez, Razo Moreyvin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura. La única civil de estos que están involucrados. Pero lo que llama mucho la atención es que el Ministerio Público resaltó al que considera el principal armador de todo esto, que se llama el Capitán, ¿verdad?, el Capitán Santos, Capitán y Auditor Víctor Manuel Santos. De ese, desde que se va presentando los nombres, a ese que le detienen la acción, ¿no?, era el que le dan la acción, ¿qué era lo que hacía? Los otros no, ¿eh?, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones, este señor. Y resalta al Ministerio Público que el Capitán Santos llevaba más de seis años como auditor de la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores. Las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, bla, 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 bla. Eso decía el Ministerio Público. Pero ese punto, señores, hay de que el Capitán Santos llevaba más de seis años laborando en la Intendencia y lo identifican como el cerebro de toda esta operación tiene cocorícamo y le da muy duro al PLD y lo involucrarían. ¿Por qué? El hombre tenía, ¿verdad?, seis años ahí, estaba desde la administración de Danilo Medina y esto básicamente lo utiliza como estrategia el gobierno para que comunicacionalmente el PLD no pueda apoderarse de ese tema, no pueda salir a hablar de él a los medios de comunicación y nueva vez, nueva vez, por enésima ocasión, buscar neutralizar al PLD y sobre todo a Danilo Medina y sus colaboradores más cercanos o los principales dirigentes, digamos, del PLD que le responden a él puedan expresarse en torno a este tema. Entonces, así las cosas. Hablábamos en esa, cuando conversamos acerca de esas primicias que teníamos la semana pasada en torno a este caso sobre el colaborador cercano del señor jefe de la Policía Nacional, pues hablábamos que de repente ustedes ven que iba a salir un capitán, alguien poderoso, alguien que supuestamente poderoso y que tenía menor rango. Eso me recuerda a la película Las manos sobre la ciudad de Francesco Rossi, una película italiana fabulosa, donde resulta ser que el hombre que tenía más poder era apenas un concejal en un fraude que se estaba haciendo con unas construcciones y tenía como epicentro un consejo de regidores de un ayuntamiento, creo que en Roma. Entonces, el hombre más poderoso era uno de los regidores. Era el poder bajo las sombras que manipulaba todo ahí, inclusive por encima del alcalde. Ahora bien, eso es la ficción. Ustedes creen que ese hombre, ese capitán, tenía tanto poder. ¿Ustedes creen que ese es el más significativo de los elementos? Por encima incluso del intendente, del encargado de esa intendencia de armas. A mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creerlo. Y pienso que ese caso ahí existió. Hay un arreglo, una acomodación de las fichas, sospechosa porque se dejó pasar mucho tiempo. Y ahora vemos que hay un capitán que es el todopoderoso. Capitán y auditor. Bueno, eso a mí me cuesta creerlo. Bueno, siguen utilizando lo mismo de involucrar al PLD en los asuntos que se van descubriendo. Recuerden la citación del ex ministro de Defensa, Paulino Sen, en el caso de la compañía de Jochi Gómez, que tenía un contrato con las Fuerzas Armadas, la compañía Aurix. Cuando, bueno, en medio de este caso, un contrato ejecutado cuatro años en la administración del PRM y ellos, en vez de citar a declarar a su ministro de Defensa, quien estaba pues dándole curso a este contrato, pues deciden entrevistar al ministro de Defensa del PLD, al que firmó el contrato y que nunca le dio curso a eso porque en 20 días entregó la administración al PRM, sencillamente para eso, para lo que tú dices. Tratar de neutralizar, de que el PLD pueda tomar esto como, capitalizarlo como discurso de oposición. La gente tiene que, yo estoy cansado de esa estrategia, estoy harto. Yo creo que ellos deben darse de cuenta de que esto no le está dando resultados. Todo lo contrario. Está muy evidente el asunto aquí, ¿no? Esto de decir, hacen la lista de nueve policías involucrados, pasan por el coronel, que es el encargado de la superintendencia de armas, el que quizás sea uno de los principales responsables, y luego entonces cuando dicen, bueno, y el auditor, y se detienen en el auditor para decir las acciones del auditor, que deberían decir las acciones del superintendente de armas, ¿no? Pero no, se detienen en describir las acciones del auditor, capitán. Y dicen, este auditor se confabuló a principios de año para maquillar la auditoría y también lo estaba tratando de hacer ahora para intorpecer las investigaciones. Pero fue detectado a tiempo. Fue detectado a tiempo. Y este auditor, que tiene seis años en la institución, eso es para que la gente, obviamente, saque las cuentas, seis años, empezó en la administración de Danilo. Es un pasivo de Danilo. Sí, pero no se detienen en describir el historial de los otros. No sabemos, porque seguramente hay que tienen 15 años cuando vienen a ver. No, no se detienen en eso. Entonces, esto está muy claro. Ahora, yo quisiera saber... Ah, y lo de el... Bueno, esto es delicado porque nosotros dimos la primicia aquí de que uno de los involucrados era un hombre cercano al jefe de la policía. Vimos luego, al otro día, como Acento publica que también sus fuentes dan por hecho de que uno del principal involucrado a nivel operacional era un hombre cercano al jefe de la policía, corroborando nuestras fuentes. Ahora, el nombre que nos dieron no está en esa lista. El nombre que nos dieron no está en esa lista. No, no está en esa lista. Así que eso... Bueno. ¿De qué fuente tú leíste la noticia ahora? Tú estabas leyendo... Esto es Diario Libre. Diario Libre. Pero mira, esto salió en toda la prensa, ¿verdad? Y además hay que hacer una crítica a la prensa. Oye, es que ya no hay periodistas. Ya no escriben noticias. Ellos... Es un copy-paste de la nota de prensa. Eso es un vaciado. Eso que te estoy leyendo es un vaciado. Eso es una irresponsabilidad. Eso bien pudo haber estado en la página del Ministerio Público. Pero fíjense, o sea, la prensa no funciona así, señores. O sea, todas las instituciones hacen una nota de prensa y ponen lo que la institución quiere que se difunda. Pero el trabajo del periodista es filtrar esa nota de prensa, sacar la noticia de allí y eliminando los juicios de valores y todo que la propia institución quiere que tú vendas. Porque si no, se convierte una noticia en sencillamente un trabajo de relaciones públicas. Y aquí es un copy-pay. Sí, fíjense, el diario libre. Yo lo leí en varios periódicos. Algunos cortaron esa parte, pero el diario libre lo incluyó. Esta parte es muy interesante. Vamos a ver. Bien, esto dice, las incautaciones durante la Operación Pandora, porque así le pusieron a la Operación Pandora. Sí, Operación Pandora. Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos consolidando. Esto está hablando el Ministerio Público. Es una consideración del Ministerio Público a través de una nota de prensa de la policía. Es decir, la policía pone una nota de prensa de lo que el Ministerio Público está considerando. Dice el Ministerio Público, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción, informó el Ministerio Público. El organismo, el Ministerio Público, consideró este caso como un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Ahí está elogiando ese trabajo en conjunto del Ministerio de Policía y la Policía Nacional. Recuerda que el video que presentaron fue en conjunto Farideh con el jefe de la policía al lado y Farideh tirándole bomba al jefe de la policía. Hay que felicitar a este señor porque... Sigue hablando el Ministerio Público y dice, valoró el Ministerio Público el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos. Es decir, el Ministerio Público está felicitando a la Policía Nacional por este hecho, por ellos mismos detectar lo que estaba pasando y denunciarlo. Y también le atribuye que esto es parte de la reforma policial. Es decir... Ellos están haciendo lo que nunca se había hecho. No, porque es parte de la reforma policial. Una reforma policial ensuciada por muchísimos hechos, incluido este. Este que lo demuestra. Y el Ministerio Público no ha hecho más que limpiar. Limpiar, hacer el trabajo de Winston Wolfe en Pulp Fiction. Y sigue la noticia. Sigue la noticia. Estamos convencidos, dice el Ministerio Público, de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden, indico el Ministerio Público. Señores de Ayolibre, niños, bájenle algo. Bájenle algo. Disimulen un poco más. Hay que decir para las personas, quizás algunas no se enteran todavía, pero este negocio del tráfico de armas a Haití tiene años, años. Aquí nosotros entrevistamos a un funcionario del Ministerio Público que lo admitió. Esto tiene años. Esto tiene años. Antes el negocio, el general Damián Matos nos dijo, bueno, el negocio antes era al revés. Que quería un arma, tenía que ir a la frontera. Y la consejera de Haití. Ahora el negocio cambió por la situación haitiana. Ahora la demanda de armas que tienen estas pandillas haitianas. Pues ahora entonces somos nosotros que le vendemos el arma, las municiones a ellos. Y esto tiene tiempo. Obviamente yo no dudo para nada que el, no solamente que el PLD estuviera metido en eso. Perdón, no solamente que Danilo Medina, en las administraciones de Danilo Medina, sino en eso creo que sí. En la de Leonel también. Bien, eso para mí me queda totalmente claro. Pero nosotros entrevistamos a Rafael Linares, quien nos dijo, señores. Aparte nosotros ya habíamos comentado aquí que lo que obligó al Ministerio Público a presionar al Departamento de Policía, al jefe de la policía. Las denuncias internacionales. Fueron la serie de denuncias internacionales que venían dándose encabezadas por la ONU. Y en principio de año dijimos los senadores. Seis senadores. Estadounidenses que también presionaron para que esto se investigara. Vimos cómo Iván Lorenzo también llamó a en el Senado, un Senado donde él compartía Curul con Farid de Raful, la hoy ministra de Interior y Policía. Y puso alerta. Eso, ¿no? Entonces, todo esto se da a entender de que Farid cuando llega ahí sabe muy bien todo este escándalo que hay con las municiones. Y dice Linares, lo que detonó, o sea, lo que detonó él ya, basta ya. Tienen que abrir esa investigación. El asunto de los aviones tiroteados por las bandas haitianas, tiroteados con municiones dominicanas. Eso ya era insostenible. Por eso, entonces, tienen que abrir esa rueda de prensa y decir, oh, ya sí, abrimos una investigación y estamos en eso. Pero no querían dar los nombres todavía porque estaban armando el muñeco. Fíjate que ayer, ayer es que ellos dando los nombres, pero antes de ayer, hay una serie de periodistas con informaciones y denuncias diciendo que esos tipos que saben que están involucrados en eso y que saben que ya hay una investigación, estaban tratando de salir del país. Ya, porque aparentemente la policía le estaba garantizando, vamos a resolver esto, vamos a resolver esto, pero obviamente los tipos, vamos a resolver esto. Ya estaban preparándose países, por eso es que, y esto salió, hay muchos periodistas y comentaristas que analizaron esto, y entonces al otro día tenemos ya, ah, bueno, ya lo apresamos. Tuvieron que apresarlo porque si no, muchos de esos... Iban a abrir. La verdad es que todo es igual de previsible, ¿no? Como uno lo estaba figurando. Y en cuanto a lo que dices de la prensa, eso tampoco ha de sorprender, Maracayo. Bien decía Mariategui que la prensa es política y doctrina, y aquí la doctrina que se aplica en la mayor parte de los medios de comunicación es la doctrina del gobierno de turno. Y van a prestarse siempre para servir de gacetilla del gobierno. Eso es así, es el principal anunciante, es el que más paga. O sea, ¿qué van a hacer? Muchas veces esos medios de comunicación, sus dueños, que son todos estos medios son corporativizados, muy pocos son dueños, o sea, son periodistas inclusive los dueños de sus medios, o cuando no son periodistas muy corporativizados también, pues ellos responden a ese capital, responden al capital y ese capital está muy asociado con el gobierno y, como digo, lo tiene de principal anunciante en muchas ocasiones. Entonces eso no es de sorprender. No, no, volviendo con Faride, miren dónde se le cae el cuento al interior del policía. Porque vamos a ver, ellos se contradicen, porque ellos dicen, bueno, no vamos a dar los nombres de esta investigación para no entorpecer, ¿verdad? La investigación. Pero ya la estás entorpeciendo. Cuando das una rueda de prensa diciendo que tienes una investigación abierta por un tráfico de armas que se da desde los almacenes de la policía a las bandas haitianas, en ese momento que tú sales diciendo eso, ya estás entorpeciendo las investigaciones, porque si no tienes a las personas atrapadas ya, allanadas en su casa, lo que le estás es advirtiendo. Vamos, váyanse, resuélvan, salgan del país, lo que sea, encóndanse. Porque quienes saben que están involucrados en eso y ven este anuncio de la Policía Nacional diciendo, tenemos una investigación porque se están sacando armas. Los que saben que están involucrados en eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué tú harías? ¿Me voy? De una vez, de una vez. Entonces, ahí es donde uno abre el problema. Se lo están indicando. Pero esos tipos no se quedaron ahí. ¿Por qué? ¿Se quedaron ahí? O sea, el tipo, el encargado del almacén, el auditor y todos los involucrados ven a la ministra de Interior Policía, la jefa de la policía, que estábamos abriendo una investigación y se quedan tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan tranquilos ahí? Resuelve. Vamos a resolver este el problema. Bueno, ahora te imagino que hay una fase de, tranquilo, que esto se va a enfriar. Tranquilo, que esto se va a enfriar. Eso es básicamente lo que va a pasar. Así es. Se va a quedar así. Todo va a quedarse en paz. Yo pienso que el papel que ha jugado Farideh Raful no hace más que hundirla. Si uno, si había un resquicio de esperanza de ver a una ministra de Interior y Policía que realmente fuera diferente, pues yo creo que ya con este accionar, con este caso, ya usted se da cuenta que Farideh es igualita que todos los que han pasado por ahí. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado, sin más, sin funcional. Porque hay cosas de soberanía que ella definitivamente no respeta. Muy, muy lamentable el papel de Farideh, muy, muy lamentable todo esto que está pasando. Y miren si hay una protección que la semana, hace dos semanas, cuando se da a conocer este caso, ellos en rueda de prensa, que se dan a conocer después de la presión, ¿no? Se canceló a ese intendente de armas, a ese encargado de la intendencia de armas y eso no salió en ningún medio de comunicación, eso no salió, nada, muy discreto y se vendió como un cambio rutinario. Al coronel ese, Narciso Félix, se vendió como un cambio rutinario. Y eso solamente salió en dos medios. Aquí, cuando nos lo filtraron y también en acento. Al día siguiente. Así que ya ustedes pueden ver cuáles son las ganas que tienen estas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, de que la cosa se aclare y de no entorpecer. Oye, además, señores, este negocio, ustedes creen, yo te decía a ti, Edwin, o sea, es muy difícil para mí creer que el presidente de la República no sospechaba absolutamente nada de esto. El presidente de la República que se ha volcado en una supuesta reforma policial. Si tú te abocas a una reforma policial es porque tú conoces muy bien qué es lo que se mueve allí para identificar los males a los cuales tú quieres reformar, ¿no? Y él lo ha vendido así. Porque acuérdate que él vendió el asunto de que no, yo voy todos los lunes al Palacio de la Policía a despechar directamente, yo traigo un asesor para acá porque yo estoy muy involucrado en esto de la policía porque quiero reformar. Oye, y este negocio que tiene décadas allí, y tú no te enteras, tú no te enteras. Tú tenías a un ministro de interior de policía que duró cuánto tiempo allí, Chubasques. Cuatro años. Y Chubasques no se enteró de nada. Ahora, explícame. Y el caso de Farideh es el mismo caso de Milton Morrison. Yo digo, o sea, a Milton Morrison le dan un decreto y él sabe todo el escándalo que hay en el Intran. Él sabe que el Intran no está controlado por el Intran. Y él va y lo acepta, y lo administra. Después, cuando le hacen el apagón es que tiene que salir. Lo mismo con Farideh. Farideh le dan al Ministerio de Interior de Policía. Ella sabe muy bien que es lo que se mueve allí porque muchas veces ella denunció toda la truculería que había en la Policía Nacional cuando ella era oposición. Ya sabe bien lo que se mueve ahí. Es que ella sabe bien el informe de Iván Lorenzo siendo ahora mismo meses antes de ella asumir. Entonces, ella asume y tienen que esperar que tiroteen unas aerolíneas estadounidenses para entonces, ah, sí, ok. Igual que la apagón de Morricio. O sea, tienen que esperar eso. Porque si no, iban allí a administrar ese problema y a que los negocios siguiesen, ¿no? No, pero y los negocios siguen. Porque está la Intendencia de Armas de la Policía Nacional pero era la Intendencia de Armas de las otras instituciones las cuales operan de la misma manera porque es así. No fuimos nosotros. Fue alguien entrevistando a un funcionario que nos reconoció, bueno, tiró una proyección, si hay 200.000 armas legales en la calle proyectale el doble a las ilegales. ¿Y dónde se vende eso? ¿De dónde sale? Todo, todo, señores, todo así, todo pintado, todo el mismo cuadro, todo, todo. Es una cosa increíble. Una cosa increíble. No tienen ningún tipo de creatividad. O sea, no hacen el mínimo esfuerzo porque por lo menos uno pueda considerar sus narrativas. Por lo menos considerarlas. Dios mío. Este es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.